¿Qué tal amigos? Un placer encontrarnos de nuevo. Está en el canal de Mauro Terán. En esta ocasión les presentamos la conferencia Enfoques a la obra de Mauro Terán que se llevó a cabo en la Galería José María Velasco el día 13 de noviembre de este 2022. Participaron Alfredo Matus, que es artista, curador y director de la Galería, la doctora Blanca Gutiérrez Galindo, que es investigadora y catedrática de la UNAM en San Carlos y en la FAP y también el artista, dibujante, pintor y catedrático de San Carlos, Javier Ansúrez y un servidor. No solamente hablamos de mi obra y de mis motivaciones, sino también del contexto social, del contexto histórico, del arte de los noventas y de la posibilidad de la continuidad de la pintura en esta nueva etapa que se está viviendo del arte a nivel mundial. Creo que te va a interesar, pícale a la campanita y sin más, comenzamos. Un ciclo de dos charlas realmente para que sea más interactivo también. La idea es que presentemos a Mauro Teherán, pero desde el enfoque de otros, ¿no? Por eso hay unos invitados especiales. Empezamos con este ciclo con la maestra Blanca, que tiene toda una trayectoria increíble dentro de la UNAM, sobre todo. Ella fue también alumna y ahora es maestra y hace investigación y todo. Entonces, pues tiene una trayectoria increíble, ¿no? Muchas gracias por estar aquí y también a algunos que estudiamos dentro de la Esmeralda, pues conocemos la trayectoria de Javier, Javier Reusures, que fue maestro también de San Carlos, pero sobre todo es que se vinculó con muchas generaciones de alumnos y formó con esas pláticas que eran muy padre, cómo se hacían. La manera de hacer conocimiento era precisamente a través de pláticas. A veces decíamos que se aprendía más en la cafetería o en los pasillos que realmente dentro de los salones, porque ahí podíamos intercambiar ya muy horizontalmente estos conocimientos, las dudas y demás. Ya no había esa idea del maestro y el alumno, sino realmente era más casual, casi de amigos y por eso pues era más interesante este tipo de didáctica, ¿no? Que era más casual. Pero bueno, pues muchas gracias a ustedes por estar aquí. Gracias, Mauro. Y pues bueno, ya si quieres citar, Víctor, por favor, algunos datos de nuestros invitados, nada más para que no, los que no lo conozcan, que yo creo que no, pero bueno. Pues Dios, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, para que lo escuchen. No, yo creo que la idea es que no. Ok, vamos a hacerlo así igual, muy casual y todo eso, me gusta mucho. Gracias. Entonces, pues la idea es hacer un recuento que ustedes han tenido la oportunidad de ver el trabajo de Mauro en diferentes etapas que construyamos a través de una plática cuáles son los puntos que lo distinguen de todo este escenario que tenemos del arte en México, el escenario también postmoderno en el mundo. Entonces, ¿cómo se inserta precisamente este trabajo de Mauro dentro de estos escenarios? Si quieres... ¿Yo? Sí, sí, sí. Por favor, Blanca. Bueno, no, pues yo muchas gracias a Mauro y a Matos por haberme invitado. Pues estamos aquí informal, yo no tengo texto ni nada, leí del texto de sala, de la exposición, que me parece que está muy bien y que revela, bueno, aspectos interesantes del trabajo de Mauro para verlo, digamos, más allá como de lo que significa una relación obra espectadora, así, casual, etcétera, ¿no? O sea, con el rigor de las categorías de la historia del arte y eso. Pues sí, efectivamente yo creo que el trabajo de Mauro es un trabajo, pues, de que se inserta dentro del mexicanismo, que es una corriente que tuvo un auge importante en los ochenta, ¿no? Y que es lo que se conoce como postmoderno, que es lo que tú pones en tu texto, ¿no? Mauro es un pintor postmoderno, pero post-postmoderno, ¿no? Es decir, muy postmoderno. Y, bueno, ¿qué quiere decir eso? Quizás valdría la pena decir qué quiere decir eso. Quiere decir, creo yo, que es una pintura que se elabora después de la caída de la guerra, de la caída del hombro del comunismo, después de la guerra fría. Antes, durante la época de la guerra fría, lo que hizo una gran discusión entre realismo y extracción. Y el trabajo de Mauro en la realidad es que, en efecto, como también dices en el texto, tiene que ver con el pop, ¿no? De alguna manera. O sea, bueno, porque el pop es una derivación del realismo también, o toca puntos con el realismo, ¿no? Pero el trabajo de Mauro se da en un momento, como el de algunos colegas que están aquí presentes, que también son artistas, en un momento en donde la discusión entre realismo y extracción se acabó. Y los pintores están en total libertad de hacer con el realismo y con la abstracción lo que les dé su total gana, ¿no? No solo con el realismo, o sea, con las vertientes del realismo, con el expresionismo, con la abstracción, con la abstracción autométrica, con la abstracción lúdica. Es decir, la caída de la bipolaridad en el mundo representa también la caída de una serie de categorías y de posicionamientos sobre el arte que, de alguna manera, pues definían o constreñían en algunos casos, ¿no? Algo por si los artistas tenían que tomar posición. Después de eso, o durante eso, es... hay una total libertad de todo que en la obra de Mauro se ve muy claramente como se apropia de pinturas del nacimiento, de iconografías de la cultura popular, de recursos del realismo, por supuesto, pero, bueno, y de sus diferentes vertientes del pop, etcétera, ¿no? Entonces, y con un espíritu absolutamente bueno festivo, ¿no? Es decir, la pintura es un acto para, bueno, lo que se ve aquí en estas obras, la pintura no es el gran arte serio, ¿no? La noble, ¿cómo se llamaba eso en la época de la academia? La noble arte de la pintura con toda su seriedad, las grandes alegorías, las mitologías, sino que es un ejercicio de gozo, que eso también es muy característico de la pintura de los ochenta, también es un ejercicio gozoso, es un ejercicio irreverente, ¿no? Donde no se respetan ni a Miguel Ángel, ni a Diego Rivera, ni a Frida Kahlo, ni a los íconos de la cultura popular, ni nada. Es decir, eso, todo eso está ahí para ser apropiado, para ser trabajado y resignificado, ¿no? O sea, lo que hace Mauro es que crea nuevos significados con íconos que ya están ahí, ¿no? Entonces, y esos significados siempre, bueno, nos remiten a algo muy divertido, muy gozoso, ¿no? No se pregunta, ¿qué tiene este pintor en la cabeza para hacer este tipo de combinaciones y dar lugar a nuevas significaciones con todo el aparataje, con toda la tradición del arte, ¿no? Entonces, bueno, eso quería decir, eso me gusta a mí enfatizar cómo después ustedes ven la historia del arte en México, este, bueno, hasta, todavía hasta los 70 hay esta disputa, ¿no? Entre los realistas, los abstractos, una pintura que sea humanista, una pintura que no es humanista, etc. Entonces, esas discusiones terminaron y, bueno, lo que, lo que me extraña o lo que estaba pensando ahorita, es que esta obra tiene que ser historiada, es decir, tendría que estar, tendría que ocupar un lugar en la historia del arte de la pintura en México, ¿no? Dentro de estas tendencias, este, pues, neomexicanas o neorealistas o neopop, etc., ¿no? Junto con otros artistas como Daniel Esama o como Nauce Mil o como... En fin, hay toda una tradición de pintura neomexicana, figurativa, realista, cosa que juega con todos, con todos. También en el texto tú mencionabas del surrealismo, porque, claro, realismo, pop, surrealismo, todos son los clientes que se tocan en algún sentido, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que es una pintura muy madura, muy buena pintura, o sea, el color, las gamas de color, el tratamiento de eso, y eso yo no, yo que voy a hablar, que no es para decirle eso, pero, pero bueno, me parece que esta exposición, o sea, no solo cada cuadro es una celebración, también, toda, toda la, toda la exposición es una celebración, también de la cultura popular, de la cotidianidad, ¿no? Eso, bueno, el realismo tiene que ver con eso, con lo popular, de la cotidianidad, y, y bueno, yo traería grupos de gente, a ver, si yo fuera maestra de primaria y la secretaria, traería, jajaja, grupos, ¿no es hasta cuándo va a estar? Hasta el 27 de este mes. Ah, pues, con un poquito de tiempo, ¿no? Bueno, pues yo, eso sería como mi comentario, en principio, después podemos ir a hablar de más, ¿no? Bueno, me toca un poco. Bueno, estoy un poco maltrecho de la garganta, pero, bueno, me sobrepuse para venir aquí a estar con todos ustedes. Gracias. Yo quisiera hablar desde el punto de vista del profesor, que ya la maestra nos ha hablado de un contexto, de un contexto, más o menos, general, de dónde podemos indicar su pintura, la pintura de Magno. A mí, inevitablemente, me viene a la memoria, cuando era mi alumno, y estaba yo pensando justamente cuando vi su exposición. Bueno, esta y otras, porque creo que he visto todas. Sí. Este, que Mauro, desde que entró como estudiante, ya traía un discurso hecho, que tampoco, que es como la pregunta que dice la doctora, que de dónde está acá, pero ya lo traía, pues, sí, de lo que me recuerdo, de esos ejercicios que hacíamos cotidianamente, era que él creaba un discurso de un gato, ¿te acuerdas del gato, no?, que tenía una fijación con un gato, y ese gato pasaba aventuras de toda naturaleza, desde la cotidianidad hasta actos verdaderamente criminales, lo cual, este, pues, me sorprendía, porque eran, digo, no solamente, según la tarea que les iba dejando, el gato se iba transformando, iba recorriendo parajes, pues, de toda naturaleza, algunos ejercicios eran verdaderamente sorprendentes. Entonces, tenía yo en ese momento a otro alumno, el cual siempre quería sorprender, sorprendernos a todos, porque era el clásico, que yo dejaba, no, del clásico alumno, yo dejaba un ejercicio en la tabla, ¿no?, lo cual a muchos de los alumnos nos sorprendía, pero cuando me tocaba, no, lo borraba completamente. La idea de este joven artista también en ese momento, porque, digo, entre otras cosas, recuerdo que un niño llegó, no recuerdo el ejercicio, pero, de una virgen de Guadalupe, es sangrentada, y llena con alambre de cubas, no recuerdo eso, entre otras cosas, no sé qué más le pasiste. Entonces, era, era, como que, el, porque el otro alumno, que, como obviamente, no va a ser, no va a ser, no va a ser, no va a ser. Este, como estaba muy al tanto de, de los movimientos, pues, iba trayendo cosas tipo de ala, tipo surrealista, pero en realidad nunca, nunca, nunca sorprendía, y que sorprendía a la mano. Entonces, con el paso del tiempo, pues, he seguido su trayectoria, cuando se lo he seguido, más bien. Entonces, ahora, digamos que en el presente de esta obra, pues, él, actualmente, la pregunta que tiene los tipos de obra, su, 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 como pudiese decirlo, su legítima obra, y esta obra, la otra es como el ser natural de él, y este es como si Vaudo estuviera detrás de él. Y aún así, de todo modo, no deja de ser un, este trabajo verdaderamente sorprendente, lleno de humor, de ironía, de una mezcolaza de personajes, en los cuales, este, pues, digo, a, le hace unos, sonreír, también pensar mucho, ¿no?, en las asociaciones de, de mirar, por ejemplo, a Son Juana, desnuda ahí. Entonces, eh, que en cambio, no trabajo, es como un trabajo más directo, más, digamos, menos estético. Y ahora, viendo estas ocasiones últimas que ha hecho, yo, en principio, pienso que es un académico postmoderno, porque es muy bien elaborado, su trabajo está muy bien dibujado, y los acabados son verdaderamente sorprendentes, ¿no?, tiene un oficio extraordinario, un dibujo notable, y una libertad absoluta para representar escenas como las cuales, pues, estamos aquí viendo. A mí me gustaría preguntarle a Mauro, que, por ejemplo, cuando era mi estudiante, y nos sacaba esas historias. Pues, bueno, yo, es bueno, podríamos decir que es algo como una inquietud natural de, de observar la realidad, eh, del entorno, en torno a, a la propia historia propia, y las, lo que uno podría observar, en lo que ocurre en las familias, o sea, si uno, si ustedes ven en sus vidas, o lo que pasa en sus familias, o en la historia de sus colonias, o los vecinos, pues, pueden ver una cantidad de cosas chuscas, absurdas, aberrantes, llenas de amor, o sea, la naturaleza humana, o sea, y esto también me recuerda a mi, mi tesis que hice sobre héroes y animales, o sea, que pueden hacer cosas súper excelsas, y luego hacer cosas hasta muy bajas, ¿no?, con muy bajas pasiones, violaciones, este, abusos de niños, golpes por, por una cerveza, o golpes en las pulquerías, van a tener el niño, había pulquerías, y cosas así, 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 las de señoras que se emborrachaban también, en la pulquería, o sea, cosas, pensar una señora que se emborracha una pulquería, pues, así como, así grotesco, ¿no?, pero bueno esas cosas existen existen existían porque además me causaba como inquietud y risa y el gato este bueno el gato proviene de una serie de historias que yo veía en historietas entonces dije voy a crear un personaje y me identifique se apruebe con el perro con un cerdo y el gato es el que más se me dio dibujado por sus características porque es como traicionero es que es un felino así muy las características de felino me llamó la atención estarlo reproduciendo y ponerlo en varias escenas bueno lo que pasa es que cuando inició con el maestro yo no no sabía mucha historia del arte ni estudié ni en ninguna edad y esas cosas entonces a mí me sorprendido el sistema de trabajo se pedía por decir un mínimo de cinco trabajos en cada sesión para revisar de una semana a otra y entonces eso me estimuló mucho para estar con un rato pero para mí no para las otras compañeras o quizás sí pero primero para mí estar escudriñando qué tema iba a pintar pero sobre todo lo que más me maravilló es que estamos hablando de elementos como la pintura como la composición como la textura o sea comencé haciendo estudias así como estas ya después se fue haciendo como algo más formal más pegado a la pintura y entonces eso también tuvo un filtro ese tipo de trabajo porque entonces empecé a ver que a los fobistas que a los expresionistas alemanes que a los nuevos expresionistas que estaban en roja también alemanes a la transvanguardia entonces esa inquietud de representar escenas historias se fue transformando en algo pictórico en algo formal o sea en un lenguaje más plástico y en esa medida a mí me causaba mucho gusto hacerlo pero esa medida y iba perdiendo público porque es como para alguien más especializado pero no me da risa porque no sé si yo me consideraba como un pintor haciendo este tipo de imágenes pero también había una escasez de público y eso lo recuerdo una de las clases que tomaba cuando me metí ahí con guanacha o sea que a veces decía que los artistas pintaban para artistas para pintores o sea entonces era un grupo como un selecto o una élite que nada más podía entender eso y eso chocó después con el tiempo porque después ya tuvo la inquietud de retomar lo que hacía en el principio y darle por decir pensar más un cuadro a la manera como a veces lo planean los artistas conceptuales entonces elegir ciertas imágenes darle un orden y una cierta historia según yo con cierta coherencia ese es el proceso o sea comencé haciendo algo parecido como a esto después me hice como un pintor pintor así de la posmodernidad digamos tipo de transvanguardia en las ochenta según un auge de la pintura porque desde los 60 se consideraba que ya era muy decadente y en los 80 como un resplandor o unas patadas de ahogado de la pintura así lo ven los conceptuales los artistas que usan otras prácticas que no es la cultura y en ese momento yo no lo sabía pero ya después enfrentarme con él con esta nueva realidad como también muchos críticos internacionales dicen esta nueva etapa del arte o sea las prácticas conceptuales me dio la tarea de también hacer este tipo de trabajo que también requiere como pensar un poco más es cuando uno intenta situar a un artista primero los artistas están en un dilema no primero estar en entre una las corrientes formales que hacen la pintura o el arte desde el punto de vista este estético y al al más bien por el contrario también hay otra vertiente que es precisamente la de carácter simbólico no que están pensando que están significando los artistas con esto no esa es una y de en ese contexto se adereza por ejemplo la idea de que somos un país que desde desde la precisamente de la guerra fría pudimos ya no teníamos en el escenario mundial algo que nos situara como fue el muralismo y esto todos estos dilemas desde los 50 con la cortina de nopales de cuevas y todos los los el primer conceptualismo que se dio desde los años 60 a 70 entonces esto se redacte dentro de méxico no hablamos cuando estamos haciendo tu texto y todo con estas pláticas él decía que por ejemplo había un dilema en méxico porque se rechazada al pobo porque era muy antisoletne dentro de esta parte de esta perspectiva super formal de la pintura y también el contexto político no los mexicanos en ese momento en los años 60 y 70 estaban solidarios a las a las causas comunistas que estaban proliferando en américa y que había un rechazo al pop en ese momento porque era ser traidor no ser un vendido de estas causas imperialistas no entonces ahí él se sitúa y con esa reflexión de hacer una pintura muy expresionista muy muy visceral de repente empiezas a hacer pintura desde la academia una interpretación con el dibujo como ya se dijo y todo pero ahí hay un contexto muy político que él lo disemina y por eso está haciendo estas cosas incluso yo soy yo digo ese es el contexto mundial pero lo importante de él que me parece bien interesante es y lo digo en el texto es ese sentido rascueche En México tenemos una visión muy clasista, incluso para consumir arte no solo para artistas, sino algunas élites la consumen. Son unos pocos y son muy conservadores en el mercado del arte en México. Entonces, este arrojo que tiene este Mauro de ir contra la visión de todos, de ese momento, más que los 80, los 90, para mí es más significativo. Y él sitúa que sus referencias son precisamente el cómic. Que eso, para un artista todavía de esa época, decir que son sus influencias y no ver las cosas en los libros de arte, eso es totalmente postmoderno, que es más allá de esta fracción histórica del arte que estaba en Nueva York y se pasa a Los Ángeles. Y entonces ahí, precisamente, hay una eferfecencia del pop, que se llama ahora surrealismo pop, que precisamente lo que está haciendo es situar cómo las más media también son símbolos que pueden utilizarse para hablar de otros contextos. Y lo importante, desde mi punto de vista, es que lo sitúa en México y no solo copia lo que está haciendo el surrealismo pop, sino que recoge desde los retablos, la pintura marroca y todo eso, que hay una tradición en México y la reinterpreta. Y ese reinterpreta su trabajo ya no está nada más casado con las corrientes que vienen de fuera, sino que hace algo más. Lo sitúa en un contexto distinto como en este escenario periférico que ya tiene México y que hay muchos artistas que están ahorita en el escenario, pero están haciendo cosas como los demás, como los gringos, como los europeos y demás. Él sitúa precisamente, como muchos artistas que se han volcado y han expuesto aquí, es precisamente porque van más allá de la moda. Y a veces este sarcasmo, que es parte de todo su trabajo, creo que lo sitúa como alguien muy de su momento. Hay muchos artistas que están pintando, pero esta idea precisamente de la formalidad los hace, puede ser, digamos, súper solemnes, incluso hasta aburridos, ¿no? Porque no se están situando dentro del contexto que vivimos hoy, ¿no? Sino están, pues sí, hay desde una perspectiva más romántica, están en esa idea del arte como estética y que la composición y todas estas cosas tienen una relevencia más contundente que los símbolos. Estamos en una época, desde los años 50, que el cine, la televisión, las revistas nos nutren y ahora el Internet es más. Somos una cultura visual y figurativa, precisamente. Entonces, él está como un termómetro de su tiempo, por eso, desde ese expresionismo que estaba con los gatos, traspasó, a lo mejor, y sí, eso no lo hemos platicado tanto así, sí fue una estrategia para tener un mercado, que también eso es muy importante y es legítimo, porque realmente los artistas, si pintamos nada más para una pequeña élite y otros artistas, pues todos nos morimos de hambre, ¿no? Entonces, creo que él realmente es un estratega de su tiempo y entonces él sabe pintar. También ha tenido esa información de la historia del arte y la deshace y la resignifica. Entonces, creo que por eso fue muy interesante cuando él me dijo, ahora, vamos a hacer este proyecto. Es muy importante para significar dentro de este tiempo en un contexto como México. Pero sí, yo creo que sí estaría bien esa pregunta. ¿Realmente fue una estrategia nada más para vender? Digo, o si realmente, yo creo que sí, pero también hay otras cosas, porque hablamos, y en el texto lo digo, sobre la idea de la oligarquía, ¿no? Realmente con ese sarcasmo habla de cómo está configurado, no solo el ámbito político, sino el ámbito social, el ámbito artístico. O sea, ¿por qué es pure manzoto? Es nada más el que dicta la norma en este país, ¿no? Entonces, esto, tienes que tener algunos artistas de esas dentro de tus pinturas, yo creo, ¿no? Pero esas es una, si quieres. Ya te dejo con esto. Te voy a hacer una pregunta a la maestra Blanca. Lo que pasa es que nosotros, bueno, los artistas que están aquí, tenemos una formación de los noventas, y todos ellos son pintores. Entonces, lo que a mí me sorprende es que persistan en la pintura, cuando el panorama de la pintura no es el ideado, o sea, no es la práctica suprema, la práctica consentida. En esta sí que ahorita hay muchos museos que tienen mucha presencia cultural a nivel nacional, pues hay poca pintura. En los noventas, bueno, mi pregunta va así, ¿qué pasó en los noventas? O sea, ¿cómo fueron esos artistas que hacen prácticas conceptuales, que abandonaron la pintura? Y que en ese momento, bueno, ya los conocemos muy bien, ¿no? Que además, pues eran clases medias que tenían acceso a mucha información. Están los de la panadería, están los de temistocles. Yo sospecho que, bueno, además porque también lo dice la historia, no que hay una, no hay varias exposiciones muy importantes en los finales de los ochentas, como la de Magichín de la Terra, Magichín de la Terra, que fue una exposición que ya incluía a los artistas que ya vivían de la periferia, del tercer mundo, ya los incluía en el primer mundo, pero además les sabía, habría un mercado, ahorita que pusieron los matos, eso. Entonces, estos artistas que hacían las prácticas conceptuales, no fue un movimiento, por decir, como estábamos acostumbrados, ¿no? Popular, sino yo creo que fue un movimiento que fue inspirado en las metrópolis de poder, donde atraen a los artistas de la periferia y los artistas, muchos de los artistas de los noventas, que muchos dejaron de pintar, para hacer esas prácticas conceptuales, tuvieron esa oportunidad o esa inspiración para acertarse o cambiar ya su actividad creativa, haciendo prácticas conceptuales, y con eso ya entraban a esta nueva etapa, donde la pintura es otra práctica. ¿Usted cómo la ve? ¿Quién? Maestra Blanquita. ¿Qué pasa con esos jóvenes? Es que son varias cosas las que estás planteando, porque la exposición Los Magos de la Tierra fue en los 84, creo. ¿89? 89. Y lo que pasa en México, en los años 90, cuando, digamos, surge un grupo de artistas que ya no quieren pintar, que quieren hacer performance, que hacen instalación, que hacen pinturas, que ya no aparecen pinturas, no les ponen cosas, luces, objetos, etcétera. Bueno, eso tiene que ver, eso es una, eso tiene que ver con un contexto que tiene una circunstancia muy local. O sea, quizás, sí, a la larga, puedes unir los diferentes, estas cuestiones, porque estamos frente a la globalización, y la globalización representa no solo una reconversión cultural y económica a nivel mundial, es también geopolítica. Y es geopolítica y eso incluye al arte, ¿no? O sea, ahora los artistas de las periferias son visibles. A partir, la primera exposición que como que es el síntoma de eso, es Los Magos de la Tierra, en donde todavía los franceses y los europeos introducen a los artistas de las periferias como exotizados, no en el mismo nivel, o sea, para estar expuestos en el mismo nivel, en un nivel de como tú por tú, pueden ser iguales, lo que pasó es que los artistas de las periferias tuvieron que hacer un arte que se pareciera al de las metrópolis. Y el de las metrópolis es una de los Estados Unidos. Es el minimal, el pop y el conceptual. Y eso ocurre en México en los años 90, al final todo se decanta hacia esas tendencias que se engloban como lo conceptual. Todo lo que no es pintura es conceptual, pero en realidad es un proceso largo y es un proceso donde intervienen una serie de personas, agentes, que son quienes, por ejemplo, crean una revista que se llama Curare, hacen exposiciones, organizan exposiciones al exterior, y la trayectoria de todo este proceso termina con la creación del Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, que es un museo de arte contemporáneo global, ¿no? O sea, en ese sentido. Entonces, no es, no es, digamos, hay un grupo que se mueve y que logra legitimar y posicionar todas estas tendencias que no tienen que ver con la pintura ni con las bellas artes, como el arte legítimo, digamos, de un momento. Y el gobierno también, eso hay que decirlo. Es decir, no solo unos agentes y no solo que la gente dejó de pintar, el gobierno también empieza a apoyar a través del FONCA, gobierno en el sentido privado, empieza a apoyar estas prácticas que no son, que no se basan en la pintura. Y entonces, te he visto en la panadería, no sé si son, en fin, pero hay muchos espacios alternativos que tienen el apoyo del FONCA. Es alternativo por lo que hacen, porque no es pintura, porque no es escultura, pero en términos, en términos de su relación con el Estado, no es alternativo, reciben dinero del Estado. Entonces, al gobierno, o sea, también le conviene o piensa, hay una idea que va con el Tratado de Libre Comercio, que va con la globalización, de que, de una renovación del arte en los términos globales, una renovación de la escena artística para lograr esa horizontalidad. Y los agentes de esto ya sabemos quiénes son, Cuaucao Medina, Magalí Arreola, Olivia de Broaz, en fin. Chas, Mariego. Tienen, o sea, Reyes Palma, tienen nombre y apellido, las cosas no funen solas, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que los pintores tienen un trauma justamente en ese momento porque lo que hay es un desplazamiento de la pintura de esa escena. Es decir, como tú dices, ya no, ya la pintura no es la más noble de todas las artes y etcétera. Pero, pienso que se quejan de más porque los pintores siguen vendiendo muchas pinturas, siguen vendiendo mucha pintura con sus demoles, hay una que se vende en mayo, otra que se vende menos y tan se vende que más se sale es en la última exposición que hubo en el Tamayo, hay un montón de pinturas ahí. Y Cuaucao Medina, que es uno de los agentes más importantes en la configuración de esta escena del arte contemporáneo, como arte contemporáneo, como arte de la globalización, como arte derivado del fondo, del mínimo, del conceptual, etcétera. Escribe que qué bien que hacen estas pinturas, se ha hecho un rollo bastante, que se ve que se tuvo que documentar y que no sabía muy bien cómo escribir sobre pinturas, ¿no? Entonces, entonces la pintura, digamos, tiene, y la pintura sigue siendo querida por el público, yo creo, ¿no? Tiene una deriva, o sea, fue desplazada pero no desapareció, y no va a desaparecer, yo creo, ¿no? Entonces eso por otro lado. Y una tercera cosa que yo quería decir en relación con eso que tú dices y con lo que dice, con lo que dice el maestro, es algo que, que, que yo creo que los pintores tendrían que pensar, es el hecho de que es prácticamente imposible, o sea, es una ingenuidad creer que la pintura no se vio afectada por los cambios que hubo en el arte del siglo XX y de manera más precisa en los 60 y 70 y de manera en Europa, Estados Unidos, incluso aquí en México, y de manera más precisa en los 90. es decir, que si el desarrollo de la pintura, como la pintura fue por este lado, dice, es esta parte, indemne, pura, en su propia tradición y todo el arte llamado, conceptual fue por otro lado. Yo creo que aquí estamos frente a una pintura que tiene pintes conceptuales. Yo lo creo. O sea, el texto que yo escribí sobre tu pintura y la alegoría y eso es un poco se trata de eso porque tú dices, bueno, yo hacía una pintura que era, que según Hacha era para el público que la consumía los propietarios que están aquí, ¿no? Y yo dije, no, yo quiero hacer una pintura que lleve a la gente y no creo, no creo, no te creo nada, no les creo nada a los artistas, no creo que por esa razón tú hayas, por ejemplo, en este cuadro que tenemos aquí, hayas introducido a los gancitos y a los personajes de la cultura popular. Yo creo que aquí hay lo que se elabora en todos estos cuadros es el aplanamiento en el consumo de todas las esferas de la cultura, de la alta cultura, de la cultura política, de la baja cultura, de la cultura del consumo, es decir, todo está en un plano. Cuando tú le pones un gancito a el rapto a las sabinas, le pusiste un volumen, el rapto a las sabinas, pones a, es Salma Calle, ¿no? La segurita. Salma Calle, en fin, o sea, lo que estás haciendo es elaborando sobre esta cultura visual, pero bajando el arte al nivel de lo que, de lo que le ha ocurrido al arte, que se ha convertido en un objeto consumo, un objeto kitsch, etcétera, etcétera. Entonces, hay toda una elaboración conceptual, no nomás es juego, no nomás es chocarrería, no nomás es los pachismos, hay todo un concepto de qué lugar ocupa el arte en la cultura, de qué lugar ocupa la cultura visual y el consumo, o sea, las cosas que nos hacen felices o las cosas que te hacen a ti felices, no sé, a ti feliz, son todas esas que están en el cuadro, los gancitos, los bubulubos, Salma Hayek, una pintura de Rubens, si no me equivoco, ¿no? El rapto de salida de Rubens. Y de la sabrita, se llama. De la sabrita. Está ahí todo lo que te hace feliz a ti y todo lo que nos hace felices porque tú dices, yo dije, voy a hacer una pintura más cercana a la gente, pero la gente que está aquí en este mercadito, que venga, lo único que va a reconocer, si acaso reconoces a Salma Hayek, al bubulubu, pero no va a reconocer a los pintores, va a reconocer a los que están, a Frida, a Frida, a Frida. Entonces, esta cuestión, bueno, entonces, para terminar con eso, o sea, yo creo que es una ingenuidad de todos los pintores, perdón, aquí presentes, leer, que la avalancha de lo conceptual no los afectó y que ellos siguen en su paraíso de la pintura, en la pintura, y sufrida, de nada, porque, las armas, y por otro lado, también, no creo que hacer una pintura que sea realista conecte a la gente con el arte y con la pintura, o sea, yo no creo que, yo creo que el arte es elitista, yo creo que el arte sigue siendo, por más que no quieras bajar, que quieras aplanar la alta cultura con la baja cultura, introducir lo que tú haces en las imágenes del arte, en la cultura visual, en los medios de comunicación global, etcétera, etcétera, yo no creo que eso esté al alcance de las personas, ni los murales de Diego Rivera tampoco, o sea, yo creo que también eso es una ilusión, aparte de una retórica, de una retórica moderna, ¿no?, de, sí, de decir el arte es para el pueblo y no veo de qué manera, o sea, y menos ahora, perdón, este es otro asunto que ya con eso, no, otro asunto que es que las redes sociales, el internet, o sea, lo que le está pasando al arte frente a lo que está pasando en internet, es decir, los juradores se van a volver en una cuestión obsoleta muy pronto, el arte se vuelve, si tú en lo que ocurre en las computadoras, el arte que se vende, ya hay artistas que son millonarios vendiendo cosas, vendiendo, los NFL, exacto, o los logaritmos estos que, que yo les dije el otro día a mis alumnos que cuando me jodularan, lo que les dije el otro día, es nuestro, iba a pintar una pera, o sea, cuando tuviera tiempo yo iba a hacer una pintura, yo quiero pintar una pera, una pera que aparece, que la cosa de la pintura, siempre digo, espantasmales, que siempre aparece algo, cuando uno pinta, aparece, y mis alumnos me dijeron, pero para qué quieres pintar esa pera, si tú, si hay, te voy a mandar, te vamos a mandar un programa para que tú le digas, quiero una pera de 20 centímetros por 30, color verde, amarillenta, madura, tal, las, entonces, pienso que, que más allá de si ahora la pintura, los conceptuales, etc., o el público, lo público, yo pienso que ahí hay una reflexión que les completa a los artistas en relación con, con qué están, los influencers, o sea, hay gente que, nosotros tenemos un influencer en la escuela, una persona que estudió un doctorado, que, que tiene, si tuvimos el sujurado, creo que no salimos, no salimos, que no estaban, es un influencer que tiene miles y miles y miles de seguidores, lo que él dice en un canal de YouTube, para miles y miles de gentes es autoridad, mientras que los profesores les damos clases a 10 alumnos, es decir, estamos en un momento yo creo que de una transición importante, ¿no? Entonces, bueno, perdón, no sé si yo hablé mucho, dije, al final me dije lo que estaba preguntando, pero, pero, bueno, yo insisto, yo creo que una de las cuestiones nada más, lo vuelvo a repetir porque me interesa enfatizarlo, esta pintura no es una pintura inocente, no es una pintura de pintor de su modelo, por Dios, no es así, es la pintura de una persona que está utilizando todos los recursos visuales, toda la cultura visual, se la está apropiando y está componiendo nuevas significaciones, produciendo nuevas significaciones y eso no es no es pintar una pelea que aparezca. Sí, claro. ¿Un comentario más? Bueno, lo que a gente estaba pensando, bueno, lo que puedo reflexionar al respecto es que efectivamente estamos en otra etapa del arte y la pintura y los pintores como nosotros ocupamos un papel de tantos que hagan a la luz de lo que está ocurriendo, ¿no? De internet, de estos personajes que mencionas, youtubers que tienen miles de seguidores son autoridad para un millón de jefes. Hay un español, ¿Te refieres a ese, no? No, un mexicano de la escuela. Ah, de aquí es un clientoso. Ah, también hay un español. hay un artista. ¿Te refieres? La chica Avellina, también ya tiene. sí, sí. Esa, es otra etapa, en otra etapa del arte. A mí lo que me ha servido es para ver la diferencia de cada producto, de cada objeto artístico. Es algo que mencionaste hace un momento. que es, yo ponerlo a la luz de la geopolítica. ¿Qué papel, qué papel, qué papel ocupa un objeto a la luz de un análisis político? Por ejemplo, este, hay muchas piezas que el señor Cuauhtémoc me diga a las en diosa, que es, por ejemplo, una pieza de Francis Sález que se llama Cantos Patrióticos. Qué bueno, tiene una reminiscencia al socialismo italiano, porque está en blanco y negro, unas abejas, unas ovejas. Pero si lo ponen a la luz de la geopolítica, pues lo que, lo que está haciendo es, criticando así, a los elementos de la nación, de un estado nacional, como es la religión, como es una bandera, como es, sí, esos elementos que son consecutivos de una nación, y si lo ponen a la luz de la geopolítica, pues se está poniendo del lado de estos estrategas que planean la dominación geopolítica a nivel mundial, y que su intención es fragmentar el estado nacional, meter fundaciones, meter ONGs, y ahí colar su línea, sus lineamientos políticos. Y entonces, este tipo de productos también son políticos y están de parte de, y tienen una, una ideología. Y así como ese, podemos hablar del que hizo Santiago Sierra, que el año pasado uno hizo una bandera que sumergió con sangre, y bueno, una bandera, la bandera nacional española, se llama la obra Sumergida en sangre. Y entonces, esta pieza, pues para muchos de acá, de la América española, pues muchos que son hispanófobos, les causa mucha gracia, pero en España, también les dieron las palmas los separatistas catalanas. Y entonces, ellos también están jugando un juego político y esas piezas que se ha sacado mucho, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Medina, que hoy ya no estamos en los 90, estamos en el 2020, que las prácticas ya están institucionalizadas y que tienen mucha ideología. A lo mejor lo digo esto porque la vez pasada estábamos platicando en el libro de él, el libro que escribió por Tono Medina que es un compendio de esos. el abuso mutuo. El abuso mutuo. O sea, el 90 se pone como una la ley de la libertad de la, la, el maná de la globalización, pero esos productos tienen mucha carga política, dependiendo del contexto de los apóstoles. Todo tiene una carga política. también los apóstoles. o lo digo porque ellos dicen que no. Que es una propuesta muy liberada del nacionalismo mexicano y de vasconcelos. Pero, o sea, si pones una bandera y criticar, criticando al Estado Español para darle pretexto a los separatistas catalanes y vascos. Y ahí hay un nuevo ojo político, Porque si eso ocurre, las potencias extranjeras de alrededor y fuera de ahí van a tomar ventaja de una España fragmentada. Pero esa, pero amigo, lo que tú también estás diciendo en estas, en estas aseveraciones, estás afirmando que el arte tiene una gran potencia, que meter que cualquier gesto que haga un artista dentro de un museo o no, tiene, tiene una repercusión por ejemplo con los, no sé, yo no entiendo eso, pero lo que dices con los nacionalistas catalanes, o qué. No, y los separatistas. Bueno, exacto, no saben. Es decir, bueno, yo creo que esa es otra discusión, el arte tiene una dimensión social, una dimensión política, pues en tus propias obras hay una iconografía, pero eso no significa, hay un significado, pero eso no significa que la gente por venir a ver tus obras salga y haga algo. Es decir, pero sí es sensiblemente quedan impactados. Bueno, y bueno, en cierta, en cierta, o sea, tampoco soy así un pretencioso, Pero la imagen desde antes de la televisión cumplía esa oposición y igual las que vemos impresas. Es que, yo quiero decir nada más a una notita de alcance que sí es verdad, o sea, tampoco vienen las masas a los museos ni a las galerías, pero sí hay eventos que ocupan las primeras planas y que son cosas así que como contundentes. Digo, el ejemplo que voy a dar realmente es muy, muy, muy chafa, pero, o sea, sirve como ejemplo de que hay cosas que ocupan las primeras planas, que hace unos pocos días un fulano iba a destruir una obra de Frida Kahlo para, no sé qué. Lo hizo. En fin, ¿no? Pero ves cómo se ocupó las primeras planas y entonces toca así como sociedad. O sea, creo que hay eventitos que se salen del contexto del museo, de los artistas, de estos pequeños grupos que se siguen unos a otros y dan un poco impacto a la sociedad. Bueno, eso quería decir, nada más. yo quería también agregar y es no sólo, bueno, es como referencia a tu pintura, pero hay que poner en contexto otra vez a México y no sólo a México, sino estamos hablando de la historia de la modernidad, sobre todo del siglo XX de Parcá. Cuando empezó el asunto del Daba, que es un movimiento que ha impactado a toda la posmodernidad, era precisamente porque ellos estaban precisamente en contra del autoritarismo en ese momento, ya que estaba el nazismo, estaba el comunismo y toda esta que ahora en los discursos posmodernos hasta se están haciendo patriarcales y todas estas nuevas acepciones o conceptos, pero eso es muy importante porque fue el ámbito del arte precisamente es el que es el la oveja negra donde los artistas pueden tener esa libertad de tener un pensamiento diferente y si vemos esta manera que tú habías citado por ejemplo de los años 60 y 70 en México y en el mundo es otra vez están dando todos los movimientos sociales que se vieron de la juventud era contra este autoritarismo entonces lo que está haciendo Mauro es precisamente tocar un posicionamiento ante este autoritarismo que es histórico en México y no sólo en México sino en el mundo y esto que está pasando a través de las redes es que ya los quienes están haciendo los canones no no son el maestro no es el padre no es el sacerdote sino estas otras generaciones que están con otros medios a través del internet y dado perfilando un mundo distinto a lo mejor lo estoy haciendo muy romántico también tiene otras cosas pero sí todas estas cosas que se engloban dentro de la posmodernidad es en este tenor ante este patriarcalismo y este autoritarismo histórico que por eso tiene este sarcasmo en la obra y por eso puede tener a Servitge con Gangi y de repente están dialogando este Mujica con Sor Juana porque todos representan lo que precisamente las las oligarquías hacen como legítimo eso es lo válido de la sociedad y él se está pictorreando precisamente de estos valores oligarcas y aunque a lo mejor fue nada más o parte tener otro mercado creo que si estás dando un dedo en la llaga y por eso yo creo que tu pintura es muy contemporánea y no solo te estás comunicando a estos académicos y a la gente que está dentro del arte sino a los chavos porque tú sabes que esto que nos sorprendió ahora que cuando la Secretaría de Cultura empezó a difundir esta exposición la gente te atacó y todo pero fue realmente no fue indiferente a tu obra y estás estás también polemizando y con eso puedes ponerte como un influencer de una manera y tú creo que tú también estás en ese contexto porque tú también estás contestando a la gente que te ataca y estás utilizando estos medios que ese es el escenario de las disputas ahorita en internet y a través del twitter y del facebook y del instagram nosotros viramos a la realidad no sé obviamente no es toda la realidad y ahí realmente no sólo es lo que tú provocas sino todo lo que sucede como público cuando vemos tu obra es totalmente no es desapercibida sino sí causa polémica en una manera o muchas maneras yo quisiera hacer una pregunta al maestro javier al menos es testigo de la aparición del salón de los independientes en el 68 o 69 un grupo de artistas jóvenes en aquella época que luego serían algunos empalentados con la ruptura bueno lo que yo quería preguntar al maestro es que bueno el maestro es que ha tenido mucho contacto con la elaboración de imágenes el maestro es pintor desde sus inicios y él ha sido testigo o bueno ha contribuido a crear a muchos artistas que pintan dibujan y yo quería preguntarle que en su experiencia de estas décadas que ha que ha sido profesor que poder le podría otorgar a la imagen bidimensional bueno los 60 70 80 y ahora en el internet nuestro la imagen bidimensional que como usted la ve o sea ya sea producida por pintura o por medios digitales que que poder tiene como la bueno a mí me toca ver muchísimas cosas es decir tú mencionas el zagón de los independientes pero yo recuerdo que yo ingresé a san carlos la primera exposición que vi fue una ambientación con objetos nada más no había cuadro había hecho entre otros era un grupo pero la habían hecho su área Sebastián eso fue antes de los clientes y posteriormente bueno vino el trabajo de los independientes donde era un trabajo muy lúdico muchos de ellos que eran pintores pues no no necesariamente presentaron pintores pintura sino por ejemplo yo recuerdo mucho el maestro Ricardo Rocha una serie de bustos de estos de unicel y entonces llegaba uno exactamente un pelotazo de cada uno y así cada artista fue jugando jugando con el sentido de romper ciertos esquemas de la imagen si el mismo cuevas presentó un rollo de papel que era decía que era el dibujo más grande del mundo seguramente dibujó un metro cuando estaba en realidad y así no digo que en ese momento era como sorprendente y también para los que estudiamos pintura pues nos parecía como una especie de sino de tradición desde bueno yo que hago pintando si todo si todo en ese momento ya cambió pero en el momento de por ejemplo al interior de la escuela todavía persistía una lucha ya muy débil de los artistas mexicanos de temática mexicana contra los expresionistas que digamos en el caso de la escuela y de los que digamos tomaban la temática del campo de los obreros etcétera etcétera incluso ya fue prácticamente al final y posteriormente viene una lucha entre geométricos y expresionistas pero entonces ya había ya era ya sobre la imagen petórica entonces a través de todo tipo de la modificación de los esquemas de enseñanza que sobre todo Dios nuestro nuestro barro de maestro cartil y las peyeres pues digamos que de una u otra manera nos hicieron llamar las imágenes pictóricas aunque por ejemplo ofelia decía estaba iniciando su investigación sobre el espacio múltiple porque yo en alguna ocasión en alguna exposición que hizo había diseños de computadora entonces me contestó que era como para que el espectador no rompiera de golpe con la tradición lo cual lo cual creí en fin digo hemos pasado así digamos muchas de las imágenes de artistas que por ejemplo son muy comerciales en el sentido de que ven prácticamente una sola imagen como es el caso de pedro pero la red coronel dentro de todos estos estudiantes tienen un sexen esposo la rata que son excelentes pero se nota digamos en la imagen pictórica de una imagen ya comercial entonces digamos con las informaciones de pintores que ustedes dialogaban sobre la geopolítica sobre la ubicación de la cultura en este en este tiempo de los 90 o ahora mismo digamos que yo como pintor pienso que la pintura no va a desaparecer nunca la buena pintura no va a desaparecer simplemente el número de espectadores se ha reducido se ha reducido por una sencilla razón de que nos cuesta mucho trabajo aprender a ver una pintura digamos los curadores actualmente pues no tienen esa formación de ver entonces se centran en el discurso más que de ver una pintura y en mi caso la observación que yo haría es de que ya la imagen de internet pues es una imagen que viene con esa generación de los 90 para acá de los jóvenes porque el cambio ha sido drástico por ejemplo cuando estamos aquí en el miral en Hidalgo pues les atraigan sus trabajos todos llevaban su rollo de dibujos por sus bastidores cuando pasamos allá al centro de las artes deseando entregar sus trabajos y vamos entonces obviamente digamos yo como pintores de abril tres trabajos para que vean exactamente yo que están pintando entonces como que yo si noto esa diferencia tremenda entre lo que es una pintura y lo que es una imagen digital pero esto no implica anular el valor de la imagen digital sino simplemente es otra educación es otro momento es otra circunstancia y la pintura yo pienso que va a quedar como la ópera que solamente es para unos especialistas que conocen los cantantes las texturas de la voz los guiones las historias etcétera etcétera y en este caso independientemente de digamos de la ironía que presenta Pablo de los chascarrillos del tipo de elementos yo lo que veo como pintor es que se ve en pintura estas pudieron haber sido hechos en los cincuentas en los noventas o en este momento pero yo los veo atemporales desde el punto de vista pictórico atemporales y ese es un valor el cual está basado en digamos en un conocimiento en una preparación en una consiguizada disciplina porque entre otros me recuerdo de otros montones de los que me llevaban que eran como digo unos tres alumnos que dibujaban y dibujaban y dibujaban y no queríamos saber pero esta disciplina ya ha vencido se ha diluido se ha diluido porque ya no existen valores permanentes sobre todo después de lo que vino sobre lo que denomina denominamos posmoder vida pues hay una libertad absoluta en el cual uno ya no tiene ningun este en ningún sentido de obra crítica de estar bien humano casi si me gusta uno menos amor y este cambio mario como se dice yo quiero un académico porque conservan los valores de la composición de color de habilidad que ya no prácticamente ya no se da y eso no implica que esté mal no hay otras cosas que se hace entonces yo lo veo así entre esa diferencia una diferencia de una imagen digital que ya incluso a mí digo ya me rebasó digo hay cosas que me gusta pero no son mis valores pero los chavos que tienen 15 años son los valores sí 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 bueno si hay algún comentario o pregunta sí bueno lo que diré de manera muy simplificada tiene que ver bueno lo que el maestro nos comentó es desde el punto de vista de cómo se hace una pintura yo pues desde el punto de vista de cómo se hace la historia yo veo para mí esto es un ejercicio de historia bueno decía que quería hacer una analogía muy sencilla que es la historia también por mucho tiempo ha sido una una galería una galería vamos de personajes célebres ¿no? de grandes hechos de grandes escenarios de grandes símbolos y pues yo creo que a la pintura le está pasando lo que en general le pasa también a la elaboración de la historia ¿no? la historia pues ha pasado de ser la historia de los grandes hechos de los grandes personajes de los estados nación de las grandes ideologías para hacer también la historia de la gente ¿no? de la cultura de la sociedad ¿no? eso es lo que yo estoy viendo aquí ¿no? para mí esto es otro ejercicio de historia así como yo dejé de leer libros hace mucho tiempo sobre eh no sé hablando de un hecho histórico concreto ¿no? hablando de la conquista y colonización de las Américas ¿no? yo pasé de dejé de leer esos libros donde decía bueno y ahora Francia ocupó tal archipiélago y ahora Inglaterra ocupó este y ahora España este y ahora esta cuestión geopolítica que mencionábamos hace un ratito ¿no? entonces a un nivel más molecular ¿no? yo empecé a leer más cosas más sobre eh cómo vivía la gente qué hacía la gente qué comía qué olores tenía ¿no? qué tenían la huerta de su casa etcétera o sea esta que también han llamado microhistoria ¿no? entonces la historia ha pasado de ser ese gran escaparate ¿no? para ser también el escaparate de la sociedad ¿no? de la vida de las personas entonces eso es lo que yo veo aquí eh yo creo que a mí me interpela desde ese punto de vista ¿no? ¿por qué? bueno pues eh conozco muchas de estas referencias culturales ¿no? y justamente yo las veo con ese ojo ¿no? justamente veo que no hay una simple representación de esas referencias culturales ¿no? sino está justamente esta elaboración ¿no? hace hace unos días bueno no recuerdo exactamente cuándo pero fui al Museo Nacional de San Carlos y había una había una exposición acerca de los primeros paisajistas entonces recuerdo un par de notas en las que se decía eh la fotografía revela a la naturaleza tal como es pero el paisajista hace otra cosa el paisajista interactúa con esa imagen ¿no? interpela al que la elabora y al que la presenta entonces yo creo que desde ese punto de vista pues nos interpela esto que estamos viendo aquí Samarro bueno yo yo lo que quería comentar es nada más que festejo este a partir de de todos los comentarios que que Mauro siga aquí y que esté pintando ¿no? porque recuerdo ahora que lo mencionó Javier las historias del del gato criminal y yo veía a Mario a Mauro solitario tímido esas historias de ese gato me aterraban o sea era realmente me provocaban susto y yo no sabía quién era Mauro ¿no? y pensaba que podía ser desde este espacio de la periferia en la que estamos los pintores y hemos vivido resentidos que ese resentimiento pudiera transformarse en pues en otra cosa ¿no? y que Mauro pudiera ser realmente ese personaje que nos presentaba a través del gato y y era así como como compañero y espectador eso me transmitía y y viendo a Mauro en su ah bueno y cuando Mauro habla de la de la seriedad de la formalidad de 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 su empeño en estudiar y en atravesar las corrientes de de artísticas de la época o de las épocas yo me lo imaginaba con esa capacidad de transformarse él en ese en ese criminal y poder destruir el el sistema del arte en todo caso a través de acciones criminales ¿no? y y y viendo su trabajo transformado y viendo cómo 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 ha logrado como decía la maestra Blanca aplanar de algún modo a los distintos actores sociales este y y y que que de algún modo pues tienen presencia actual él 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 los aplana entonces a través de la pintura entonces festejo que 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 su 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 sentido académico de concebir como el mundo se vaya hacia este lado y y nos presente de una manera sarcástica divertida brillante digamos este visible amable como decía la maestra Blanca también que 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 podemos disfrutar independientemente del discurso que que y de la fuerza del discurso conceptual que tenga dentro cada una de las piezas o el conjunto de la obra de Mauro me pues no me hace más que festejar que esté aquí y que nos que nos que nos presente que nos presente esta nueva manera de dinamitar el mundo del arte si quieres a través de esta de esta forma y no de de maneras más no sé de otras maneras celebramos al maestro Javier a la maestra Blanca que fue una formación del maestro también del maestro Matos de tenerlo aquí en este gran espacio en este barrio y rescatar este mascachismo postarrojo metropolitano sigue yendo un poco hay una línea la posible no grupo no sé si de Calderón pero si de Enrique Guzmán del mexicanismo que mencionaba la maestra entonces pues si ese momento de celebrar por todas partes y bueno si le buscamos ahí la poética ahí está Juana de Asmaje que también vivo acá no muy lejos que decía que hombres necios no acusáis a la mujer pero el pana cuando indulta el toro ese indulto se lo dedica a las infantas mujeres de la calle igual si yo nada más felicitar a Mauro ya lo conozco desde hace mucho mucho tiempo siempre ha sido un guerrero luego uno pasa así por los salones en las escuelas luego pasan 10, 20 años si hay dos o tres que seguimos trabajando entonces es parte de estos no necesita tener uno la vocación luego también veo sus cuadros que o sea están en un mismo plano pero uno los ve como pintor y es como un discurso difícil yo me imagino o sea yo veo las imágenes ya que está doctor y está ya hay cuadros aunque son enmascarados son cuadros o imágenes no sé si sabes de Rafael o de quien pero me imagino hacia la gente bueno estamos exponiendo en la lagunilla ¿no? los que estamos aquí somos gente metida dentro del medio del arte yo digo que es un discurso difícil porque porque yo soy como pintor y los puede leer en ese sentido pero la gente por ejemplo no sé qué ve la gente de aquí de la lagunilla ¿no? o también yo esperaba así que si uno está aquí que parte del público estuviera más o sea no que estuéramos nada más pintores discutiendo metafísicamente sino que el arte pudiera ascender más a una calle que está aquí a los después que pudieran entrar ¿no? entonces por eso siento que que pues siempre ha sido elitista y pues así es y es pues siempre tenemos que vivir con eso ¿no? y nada más a felicitar ¿no? gracias ¿no? es bueno les voy a contestar a todos los que han participado este y también a Matos es que Matos usa la palabra rascuachismo y yo he estado pensando en cómo relacionarla con cómo como este decidí hacer ese tipo de cuadros porque además me has dicho que si tiene motivaciones comerciales no me preguntaba un día subiéndome a un autobús para Toluca ya ves que bueno ahora no pero antes poner una película que era la misma película y generalmente que son películas extranjeras no dobladas al español entonces se subió una persona y le dedico al chofer oye ya no pongas eso porque no pones películas de alfonso sallas y realmente tiene que ver con el rascuachismo porque hay un público que está esperando reflejarse en una imagen en una imagen eso es lo que yo sentí y percibí y dije bueno yo les voy a responder a esa gente porque además también es mi inquietud y es señal la pauta bueno en algún momento apareció la idea de retomar como decía hace un momento porque ese tipo de pintura lo hacía cuando entraba a la escuela entonces de darle vamos profesionalizar o actualizar esas imágenes ese tipo de procedimientos que hacía desde que conocí al maestro y dije como como una imagen puede interactuar o como podría más bien ponerle atención a una imagen que pudiera reflejarse la gente en ello y bueno obviamente pues empecé a ver que los tres artes pop que que estaban en estados unidos y bueno y en otros países cumplían casi la misma función o sea la gente no tenía problemas en descifrar una pieza de arte pop desde desde los de nueva york con andy warhol los imaginistas de chicago y los surrealistas el surrealismo pop de los ángeles que no tienen ningún problema sanó no hay ningún ningún dique que si les llaman artistas o no bueno sobre todo los de los realistas poco ellas por donde su imagen y empieza a circular sin ningún problema o sea la gente lo acepta la persona y pero bueno yo le dije bueno lo voy a poner historia personajes sobre todo del siglo 19 que muchas artistas han abandonado o sea no les ha importado maximiliano de asburgo pocas veces tocan a santana a a esta persona que que fusilaron con santana a este miram y a la guerra de méxico eeuu ahí está una imagen de un daguerrotipo muy famoso que está en la que está en elina en pachuca con los archivos ese daguerrotipo si existe es la primera fotografía que se tomó la primera fotografía bélica y es un daguerrotipo que aquí está en México pero esa imagen no se ha estudiado a fondo por ejemplo los que tienen uniforme gringo no saben quiénes son muchos dicen que son dos dos personajes mexicanos pero yo lo dudo porque tienen uniforme gringo y bueno está está Pedro Van der Linden que es el que hizo la amputación está él el soldado gustos que le cortaron la pierna y domínguez que bueno ahí parece que ahí le puse la cara de cartifras bueno entonces empecé a hacer ese tipo de investigaciones para traer a por la sola historia sobre todo la historia del siglo XIX y bueno meter productos ahora sí que hablando del tratado del comercio y de empresarios destacados que han sobrevivido porque mucha de esa industria se fue se borró se desmanteló personajes de la historia de la historia del cine del cine de la época de oro de la época de oro todos los personajes que mencionaba Benny Morey incluso Pelé que también son figuras que formaron parte de una época que fue portada en ese ritmo de crecimiento de desarrollismo económico desde los ochentas a los desde los cuantos a los ochentas fue fue portado por el tratado de libre comercio que ya había sido el neoliberalismo había lo habían echado a andar Reagan y Margaret Thatcher entonces ya ese tipo de elaboración de productos culturales se 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 descabezó con el tratado de libre comercio bueno ese tipo de elementos y reflexiones son los que intento poner en mis cuadros y si como llama la atención a la gente pues algunos los han comprado o sea en ese sentido pues ya podríamos decir que que se ha inventado para ello pero no fue la única motivación para que se venga no fue esa motivación de día principal bueno yo creo que motivación principal tú ya es hacer una buena pintura si te prendiste en mente de la iconografía que pongo ah bueno y de dos dos de las pinturas de la época de mi formación como pintor formalista dibujante son las que están allá a la entrada este y bueno ya les mezclé algunos íconos que ya mezclándolos también llamarlo pero fuera de eso solamente que la podría entender que puede ser Beto Calzada que también es textualista el pintor nato la maestra rosario que también se clava en la pintura textual el color ahora sí que se clavan la textura la maestra la maestra este lulusa que también pinta y que también así se formó en los 80 en los 80 cuando con el maestro que nos enseñó prácticamente llamar la pintura con el maestro el maestro samarro samarro y el maestro este filiberto creo que ellos podrían deshacer con más facilidad ese tipo de pintura y bueno este esta pintura pues tiene más más está más para cada uno más con el arte pop gringo y la historia y la parándola mexicana y eso es el mismo si tienen algún comentario bueno algo muy cortito hablando también quería hacer un paralelo con la paleontología ¿no? muchas de las imágenes que hoy tenemos de los dinosaurios o de fauna de estas épocas son imágenes que hoy se están cuestionando ¿no? o sea esto de que tal vez un rex pudo tener pudo ser una bola de plumas ¿no? pero lo vemos así como lo vemos ¿no? en fin mucho mucho también se ha dicho de ciertas criaturas que han sido como reconstruidas porque se mezclaron los restos ¿no? en el momento de de la jazz ¿no? o de la clasificación pero en la naturaleza también pasa ¿no? que los vestigios de una época geológica se mezclan con la otra ¿no? por los terremotos por las inundaciones por lo que sea ¿no? entonces eso es lo que estamos viendo aquí ¿no? como las esas épocas geológicas ¿no? el siglo XIX y el tratado del libro comercio y todo esto ¿no? lo vemos reflejado así ¿no? es como una alegoría de lo que yo también estoy yendo en los cuadros de Mauro ¿no? yo ya nada más para terminar respecto a esto que dices y lo que platicaba con Víctor y Mina porque ellos me dijeron bueno pues que viene la gente ¿qué les podemos decir? y bueno el problema sería con los niños que no vieron las hermosas hayas o a Capulina no sé si lo eran los jóvenes los jóvenes los niños a los 30 años y entonces yo intenté explicarle eso que a pesar de que ellos no lo ven siempre hay como esas este como dices esas etapas geológicas que recorriendo la cortinilla o sea lo pueden ver creo que todavía lo pueden ver al menos que sea una mamá de 20 años de todas maneras esas esas capas geológicas sigue teniendo presencia cultural también se dan a través de los padres a través de los padres los abuelos tenemos alumnos que me hablaban de de Héctor de Chuga y ¿ustedes qué saben eso? y ya vienen las capas las capas y bueno y aquí también cómo nosotros interactuamos con eso y es cómo elaboramos la historia también como parte activa pues ahí va preguntas ya que tú les preguntas a los maestros yo te voy a preguntar a un compañero con discípulos qué onda me arriesgo a traer a mis alumnitos bien como sugiere la maestra blanca de primaria estoy en el semillero creativo estamos en la Nueva Aragón y pues ellos los luchadores todo esto para ellos es vivo sí y es pero pues si me aviento pues tendrías que estar tú para que lo resuelvas ¿cómo ves? no pues sí 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 con mucho gusto tratándose de antes de que se vaya lo es haciendo que me comprometan es que tenemos más dos semanas para que se termine nada más fue un mes una semana la exposición o una invitación que vayas tú ahí al semillero en la Nueva Aragón con tu obra sí sería padre sería padre porque igual se puede tomar fotos y lo suben al portal para pues trabajar pues también porque es la idea es que en los semilleros los niños conozcan allí intercambio con la realidad su realidad pero la realidad de este país ya hay historia ya hay todo y digo son niños de 6 a 12 años sí pues creo que no hay más comentarios ustedes no quieren cerrar pues muchas gracias a ustedes primero por asistir a esta plática gracias a los ponentes precisamente porque lo importante es que hagamos diálogo y que detonen en estas cosas que de repente a alguien más se adhiera a conocer el trabajo de los artistas que nosotros exponemos entonces pues muchas gracias y bueno pues aquí vamos a tener otra este un ciclo un ciclo más la próxima semana con otros invitados están invitados para que tengamos otras otros panoramas precisamente a través de la pintura de Mauro muchas gracias a todos y a ustedes